Hola amigos de ECDRAS, en Estelante y San Lluvigo cuidamos mucho de los cambios estacionales y del cuidado del vehículo. Vamos a hablar en esta época del año de cómo proteger el vehículo ante el frío y las heladas. Debemos tener presente que las bajas temperaturas afectan a muchos componentes de los vehículos y por ello es importante tenerlo presente y poner el habitáculo a punto en estos días de frío para evitar riesgos y posibles averías. Desde el taller de Estelante y San Lluvigo proponemos una serie de controles para evitar que este frío afecte a nuestros vehículos. En primer lugar, una forma útil de mantenerlos es cubrirlos con una lona en época de frío cuando el vehículo no puede dormir en un garaje. Con ello conseguimos cubrir toda la estructura, evitar que algunas piezas se congelen y que las condiciones adversas meteorológicas puedan provocar daños en la carrocería. Si esto no es posible, entonces tenemos que tener en cuenta que ciertos elementos se van a ver afectados. Suele ser normal que el parabrisas amanezca con una fina capa de escarcha o con placas de hielo. En este caso es importante utilizar una rasqueta de goma o incluso algo de alcohol para eliminar la capa de hielo. Es importante dejar libre la superficie del parabrisas para que si la luna se hiela, los limpiaparabrisas no se queden congelados y se dañen. Una forma de hacerlo es levantando las gomas o utilizando algún material que impida el contacto directo con el parabrisas. De esta forma conseguimos que no se cuarteen o se dañen antes de tiempo, aunque es recomendable sustituirlos anualmente porque con los cambios de temperatura al final se van agrietando. Otro tema importante relacionado con los parabrisas es controlar el nivel del líquido de limpiaparabrisas y utilizar algo de anticongelante en el líquido para evitar que el agua del depósito se congele y que pueda incluso hacer que el sistema no funcione o incluso que rompa el circuito. Otro de los elementos que se ve afectado con el frío son los neumáticos y por ello es importante controlar su estado. Los neumáticos en general con las bajas temperaturas suelen perder parte de la presión y por ello debemos controlarlos. Existen neumáticos de invierno que están especialmente diseñados para soportar temperaturas extremas. Pero si no podemos disponer de ellos es importante realizar revisiones periódicas del estado de los neumáticos para evitar que nos hagan perder el control del vehículo en la carretera. Otro elemento fundamental y que se ve bastante afectado en esta época de frío es la batería de los coches. Las baterías pueden llegar a perder gran parte de su potencia a extremas temperaturas y por eso es importante controlarlas. Es fundamental vigilar su antigüedad y cambiarlas antes de que lleguen al final de su vida útil. A partir de los tres años es recomendable realizar una visita al taller para poder conocer su estado. Si las temperaturas bajan mucho también podrían llegar a congelarse incluso las cerraduras y puede hacer que en determinadas ocasiones no consigamos abrir el vehículo. En este caso no es recomendable intentar abrirlo a la fuerza porque podríamos romper el mecanismo. Sí que es recomendable aplicar cierto calor en la superficie o utilizar algo de alcohol para hacer que se descongele y poder abrir el vehículo. Antes de iniciar la marcha poner en funcionamiento el vehículo para que vaya cogiendo temperatura y dejarlo encendido unos segundos. Aunque hoy en día en general no es necesario mantenerlo a ralentí durante unos minutos sí que conviene calentar un poco el interior del vehículo antes de ponernos en marcha. Esto también ayuda al sistema de calefacción. Si el interior del habitáculo ya está un poco caliente el sistema de calefacción entrará antes en funcionamiento y es importante para evitar cambios bruscos de temperatura que puedan provocar una rotura del parabrisas. Teniendo en cuenta estos aspectos os esperamos en las instalaciones de Estelante y San Juvigo para realizar las revisiones y los mantenimientos de los vehículos que nos ayudarán a mejorar la salud de nuestros coches y seguramente a evitar averías más costosas.